Habían recogido la barra, las pesas, se estaban despidiendo, pero aquí está Mayora, y usted lo está viendo en el Pan Amsport Channel. Viene por 188 kilogramos. Silencio total. Primera parte, bien, para Mayora, la segunda, se va hacia adelante, no puede, estabiliza, sí, ¿qué dicen los jueces? Intento válido, y aquí está la mortal, el festejo de Mayora, el oro para Venezuela, el chico quería terminar a lo grande. El oro para Mayora de Venezuela, la plata para Mosquera de Colombia, el bronce para Cárdenas de México. En breve, la ceremonia de premiación. ¡Gracias!